Ahora lo que queda, como digo, es la redacción del proyecto de ejecución para que se puedan licitar las obras y el compromiso es tenerlo disponible en Consellería en la segunda quincena de noviembre, ojalá antes, para que la Consellería puedan licitar las obras tal como se comprometió el Secretario Autonómico dentro del mes de diciembre.